Miro para el techo, es solo un frontón Todo se comprime en sombras de desilusión Busco sintonía, estás en mi radar Subo la cortina, mi oración ya llegará Cange de soledades Cange de soledades Cange de soledades Cange de soledades Nivel de base, todo viene bien Vos sos mi locura para nuestro aquel Síndrome de estocolmo, perdóname a voluntad Nos hacemos compañía, nadie se va a estirar Cange de soledades Cange de soledades Cángel en soledades, cángel en 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 soledades